Una luna tropical, una noche especial Un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer No te puedes escapar, es igual que un imán Es veneno que te abraza y te duerme Es amor que te encadena al corazón de un don Juan Que te llena y es un sueño de la magia De mujer De mujer Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer De mujer De mujer Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume Oro